Culiacán, Sinaloa. Durante la mañana de hoy, se registró una agresión a balazos sobre la carretera internacional México 15, donde un hombre quedó ultimado en el interior de un tractocamión y se presume que el conductor fue levantado. El oxizo fue identificado como Mario, y estaba en el asiento del copiloto, en el interior de un trailer de color rojo. El vehículo fue localizado sobre el carril de Norte a Sur y presentaba varios impactos de arma de fuego en los cristales y la carrocería. Las autoridades se movilizaron, luego de una denuncia anónima que se recibió en el 911 cerca de las 10 horas de esta mañana. En el reporte se indicó que había un hombre lesionado en el interior de la unidad motriz, y al arribo de socorristas de Cruz Roja confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, policías municipales acordonaron la zona y notificaron al personal de la Fiscalía General del Estado, desconociéndose por el momento quién o quiénes fueron los responsables de la agresión. De forma extraoficial, se dijo que el conductor del tractocamión habría sido levantado, desconociéndose por el momento si resultó lesionado o simplemente se dio a la fuga para no correr con la misma suerte.